Gracias, Jay. Hoy estoy muy contenta porque conozco a una tocaya. Por una tocaya en todo el sentido, se llama Dagmar Rivera. Como yo, increíble. Coordinadora de Mercadeo de Plaza del Caribe allá en Ponce, que todos ustedes conocen. Y es que Plaza del Caribe, como saben, celebra la Navidad con actividades para toda la familia. Tienen regalos, tienen entretenimiento, pero para hablarnos un poquito más de todo lo que está pasando en Plaza del Caribe, aquí está nuevamente Dagmar Rivera. Gracias, gracias Dagmar. Gracias a ti, Dagmar. ¿Qué podemos encontrar en Plaza del Caribe esta Navidad? De todo, allí hay de todo. Estamos celebrando una Navidad llena de estrellas. Ese es nuestro lema, llena de estrellas. Allí los padres pueden visitar, todos los niños pueden disfrutar del área de Santa, pueden hacer sus compras durante la Navidad y tenemos muchas actividades celebrando. ¿Cómo, cuáles? Mira, todos los sábados tenemos una competencia buscando a las estrellas de Plaza del Caribe. ¿Como de talento? De talento. Y allí se presentan, se escogen 20 personas, se inscriben en el centro de información y 20 personas se presentan en tarima y presentan su talento. Puede ser canto, puede ser tocar algún instrumento. Hasta llevar una mascota que tenga habilidades de algo, de trucos, no sé. De trucos con la persona. Pues entonces va y se presenta, de allí se eligen cinco ganadores durante ese día y luego van a la final. Y la final se va a celebrar el último sábado del mes, que es el 29. Todavía nos quedan dos sábados donde hay competencia. Mira, anímese. ¿Y cuál es el premio? Si se puede saber. Pues vamos a estar regalando tarjetas de regalos de nuestras tiendas y también vamos a estar regalando tarjetas de regalos de Plaza del Caribe. Qué bien. Y otras actividades que tengan ustedes. ¿Ustedes siempre escogen una entidad? Sí, nosotros todos los años escogen una entidad sin fines de lucro que ayudamos a recolectar fondos. Este año estamos vendiendo estrellas en el Centro de Información o cerca de nuestros árboles en las áreas de los courts o los medallones. Son un dólar y es para la institución LIPS. Estas son personas que se dedican a darle prótesis a personas que perdieron extremidades en el terremoto de Haití. Qué lindo. Así que... Da igual un placer tenerte acá. No, gracias. Envíale mismo el cariño allá a todo el personal de Plaza del Caribe en Ponce. Y ya lo saben, encuentran de todo para todos allá en Plaza del Caribe, además de diversión, regalos porque Santa se ha votado y los ha llevado casi todos allí. Exacto. Bueno, nosotros ahora nos vamos a una pausa y regresamos aquí nuevamente a Día a Día por Telemundo, tu canal. Día a Día.